Y quería también pues agradecer a la corporación de este ayuntamiento, a su presidente Juan Sánchez, por el acuerdo que han adoptado en poner la biblioteca, mi nombre, en la que llevo aquí como encargado 41 años. Quería agradecer también a toda la corporación con la que he estado trabajando y a su presidente, como son Eduardo Pindado, Jesús María Sanchillán, Marimar Altea, Mariluz Arroyo y Ana Sanchillán. Así como a los secretarios con los que he estado trabajando, como son Antonio Gallos, Carmen Martín, Mercedes López y Eduardo Blasque. También agradecer a todo el pueblo de Mingorría el trato que me han llevado durante todos estos años. Y recordar también a mis padres que estarían orgullosos de este año. Muchas gracias.